En este programa siempre buscamos el talento en todo el mundo sin límites, por eso quiero que conozcáis a Dimitri, que ha venido exclusivamente desde Rusia, al hormiguero, aunque solamente tiene 16 años, atención, vale, pero es ya el número uno de Europa con el palo saltador. Tiene el récord mundial de mortales hacia atrás. Os recuerdo que si un mortal hacia atrás sale mal, es tu último problema que tienes en la vida. Recibamos con un fuerte aplauso a Dimitri. ¡Va directo, va directo! ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué locura! ¡Wow! ¡Sí, señor! ¡Wow! ¡De matada! ¡De matada! ¡Dimitri, espera, espera, Dimitri! Tengo aquí... ¡Dimitri! Se va, Dimitri, se va. No, no, porque vamos a... Ahora va a hacer una cosa muy importante fuera, pero esta es la versión de niños... Dimitri Saltapovich. Vale, la voy a probar yo para que... Porque es que lo... Vamos, Pablo, que tú puedes. Está perfecto desde tu tamaño. ¡Muy bien, Pablo, vamos! Vamos, ponerte ahí. Muy bien. ¡Vamos, Pablo, vamos! ¡Muy bien! Bueno, pues vámonos fuera, porque ha llegado el momento de ver lo que es capaz de hacer Dimitri. Ponte aquí, porque voy a explicar la idea. La idea es que Dimitri llegará con su saltador e intentará subirse aquí. Vale. Se subirá aquí. ¡Madre mía! Se tirará con el saltador desde aquí. Y atención, porque va a intentar saltar esta altura indescifrable para mí, que son dos metros. ¡Qué fuerte! Por arriba con el saltapí, que mide otro medio metro. Son dos metros y medio lo que tendrá que saltar. Lo intenta Dimitri con el fuerte aplauso. ¡Vamos allá! ¡Vamos, Dimitri! ¡Vamos, Dimitri! ¡Vamos! ¿Qué dices? ¡Wow! ¡Bien! ¡Allá va! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡Increíble! ¡Wow! ¡Bravo, Dimitri! ¡Encastada! ¡Está pasando! ¡Vamos, gracias a la granja! ¡Encuadre lo que le hizo con 16 años! ¡Qué pasa, la paz! ¡Viene el verano, tío! ¡Viene el verano!